El Papa Francisco dio este viernes un discurso en la cumbre del Grupo de los Siete, advirtiendo a los líderes mundiales que no deben permitir nunca que la inteligencia artificial tome ventaja sobre la humanidad. Un grupo de jefes globales abrazaron calurosamente al Papa, que ya tiene 87 años, mientras caminaba, o se movilizaba más bien, alrededor de su enorme mesa ovalada, empujado en una silla de ruedas, porque la edad y la enfermedad limitan su movilidad. El Papa dijo que la inteligencia artificial representa una transformación trascendental para la humanidad, pero enfatizó la necesidad de una estrecha supervisión de tecnología en constante desarrollo para preservar la vida y la dignidad humana. El G7 reúne a líderes de Estados Unidos, de Alemania, de Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá y Japón. Francisco reconoció la ambivalencia que rodea a la inteligencia artificial y dijo que podría inspirar entusiasmo y ampliar el acceso al conocimiento en todo el mundo.